Bueno, si es para bien, está bien. Harta falta hacer la estufa, pero si es para bien de la salud, está bien. Dos alertas ambientales consecutivas han advertido de la condición de emergencia de la calidad del aire en Linares. Tras la aplicación de restricciones al uso de leña, la comunidad evalúa estas políticas medioambientales. Bueno, lo que yo entiendo es que la parafina hace mal, el carbón y la leña, la última, también están diciendo que hace mal, así que hay con qué calentarse ahora. ¿Tú sabes que hay restricciones al uso de la leña? ¿Cómo sí? Todo eso, tenemos conocimiento de eso, pero la verdad que la situación a veces no es muy buena, hay que calentarse con lo que esté a mano. No seguir las instrucciones en días alerta puede generar multas. Este año vamos a comenzar con las multas que pueden ser desde una amonestación hasta tres UTM, ¿ya? Y lo otro importante es que también la autoridad va a tener la facultad de, en estos días de preemergencia y emergencia, prohibir las actividades físicas masivas acá en Linares y también en los colegios, las clases de educación física. Cuando se declare alerta ambiental en Linares, usted debe preocuparse de no usar leña o que no emane humo desde la estufa entre las seis de la tarde y medianoche.